bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo aquí veremos algunos animales brahman indobrasil guir que están disponibles en la ganadería gs que lo disfruten qué tal amigos de su canal el salvador en el campo aquí estamos nuevamente con otro vídeo desde la hacienda ganadería gs porque el dueño de esto no somos hacienda todavía no somos así es de nuestro amigo gustavo no giovanni sordo giovanni giovanni y aquí está conmigo christian este también es giovanni cristian giovanni qué tal cómo estás pues mira ricardo impresionado al ver la calidad debe ser que tiene por acá el señor giovanni y muy buenos lugares ricardo en este caso es una becerra que tenemos ahí de la raza guir comentarles de que es de genética muy buena la verdad no es un animal criollo es un animal por la intimidación in vitro este y aquí la estoy enfocando ya que se quiere tocarme ya te quiere ya te quiere comer alguna raza en específico cristian la que estamos viendo o son mezclas fíjate que acá hay un grupo de animales hay tanto de la raza guir hay algunos mediasangre hay brama este indo brasil así que estos animales están a disposición quería hacer una actualización porque algunos ya se han ido entonces quería mostrarles a ustedes amigos cuáles están disponibles y cuáles no vean aquí es en pareja disponible voy a dejarlo un ratito para que puedan hacerle una toma una captura para que ustedes pueden eso pueden consultar con giovanni directamente yo les proveo el contacto y ustedes tratan el animal ahí vean básicamente nosotros somos el intermediario y queremos decirles que hacemos esto parece un poco más tedioso pero es por motivos de seguridad la cristian que decidimos que a veces se comuniquen primero con nosotros si hay alguien que expresó que porque no colocan los precios cuál es el miedo la verdad que no es miedo ya si usted tuviera igual animales y que no daría el mismo precio por uno pero usted no sabe cuánto le van a comprar si 5 si uno entonces por eso alguien interesado con gusto contacta ofrece y si le parece bien sino pues no compra exacto con preguntar no se pierde nada como se dice y para eso dejamos en los números para que el asunto de los precios se pueda consultar de manera interna está bien lo que dice cristian porque a veces un ejemplar es que sólo lleven uno es un precio pero ya en mayoreo como se dice ya puede ser otro entonces no podemos hasta podemos quedar de mentirosos bien Ricardo si este alguna sugerencia que queremos darles amigos que ustedes pueden consultar información que vean idónea vean pueden pedir registro si así lo ve el dueño bien dárselos como también este algo de información más están a buena disposición de dárselas porque ricardo como compradores necesita eso uno de información ver incluso cotizar precios ver con otro ganadero si le conviene o no la compra muy bien entonces aquí estamos decíamos que estamos en la ganadería gs en qué lugar que estamos se ubica esta ganadería se queda en el oriente del salvador recarto en el departamento de la unión en específico en el municipio de anamoros en la entrada y poder agarrar la ruta de en santa rosa de lima puede decirle que lo baje en tulima eso si bien en el bus y ahí es un atrero ricardo fuera de la calle incluso verdad es la característica ahí de él que tiene un atrero por ese el contacto por ahí de él también entonces aquí estamos viendo este estos ejemplares pues eso es lo que nos dicen en los en los en los comentarios una pregunta que hacen en los comentarios cristian es y se envían a honduras fíjate que si es de hablarlo es de hablarlo con en este caso a quien le van a comprar habría que hablarlo con giovanni si entiendo que sirve ya se ha hecho trato con amigos de honduras así que no sería problema entonces ahí tenemos saber más o menos las edades de estos ejemplares mira en esto que estamos viendo acá es otro grupo aparte estoy acá adentro hay machos y hembras media sangre y que uno o dos puro este hay uno que es un pequeñito reciente hay uno bien chiquitillo recién nacido eso quizá entre de un mes a siete meses en promedio así que también éste están disponibles están en venta quería hacer esta actualización ustedes han visto un vídeo parecido no obstante quería ver qué animales están y que no porque hay algunos que si ya se han ido algo otros que ya están tratados ricardo y de los que hemos visto hasta aquí fíjate que aquí se hemos visto en este caso esto que vemos aquí si están en venta no se han comprado todavía este a excepción este me comentaba el giovanni de la novia que vimos al inicio pero si alguien ofrece el pisto que él necesita y quiere con gusto la venta como dicen de hecho he escuchado varios decir eso no la vendo pero si le llegan el precio pues ni modo se mueve se mueve el ganado este no sé cristian quería saludar algunos amigos que nos han escrito claro que sí ricardo apreciamos mucho el apoyo de ustedes amigos de su canal salvador en el campo gracias a ustedes el canal ha seguido creciendo gracias a sus sugerencias y cuánto somos ricardo 57 mil suscriptores ya si esperamos llegar a los 100 mil rápido de año este y apreciamos a todos los que nos comentan en la ley para los vídeos los comparten y sigamos haciendo nunca quiten el anuncio aunque aburran eso nos permite a nosotros seguir grabando más vídeos para que ustedes sigan viendo más información fincas ganaderías de todo el salvador y pueden comentar lo que quieran y pueden incluso dar sugerencias y si vale pues nada más no es necesario insultar verdad sí pero ahí recibimos todas las críticas y pueden decir este cristian 9 mucho la cámara o me está mareando me gustaría esto por eso aclaramos algunas cosas lo de los precios sé que es de lo que más nos han reclamado pero cristian les ha dado una explicación sobre eso y miren hay una contestación a lo que a veces nos escribe es que si quieren vender tienen que poner el precio pues los vendedores nos dicen si quieren comprar pues tiene que llamar si les interesa para que hay como que se van al 50 50 damos la razón y digamos respetamos lo que en este caso el ganadero ofrece si él no quiere dar el precio al aire pues respetaremos eso siempre cuando alguien nos diga díganos con mucho gusto lo vamos a hacer exacto incluso ya hemos dado los precios en el canal Ricardo porque algunos amigos nos permiten contarnos Ricardo a quien deseamos saludar en esta ocasión bueno voy a decir una lista algo metralleta rapidito adán con m manuel granados chile willy jose portillo dina elías kelvin marín jorge ricky eliezer mexicanimation jose verdugo marco garcía juan magana o magaña quizá la verdad sin la virgulía y mauro aquino alex gonzález rudy landaverde y vamos unos dos más echeberría 503 jorge dávila y henry alcides ventura y un montón que se me están quedando y nos van a reclamar pero ahí les saludamos a todos de ellos y a todos los 57 mil amigos incluso hay más amigos que nos ven en diferentes dispositivos este ahí nos dan una estadística por ahí entonces les animamos a poder suscribirse eso les va a permitir que se activen la campanita y te les anuncie ahí un nuevo video de su canal El Salvador en el Campo excelente pues esperando que hayan disfrutado y miren pues ahí para que vean que es real ahí también al que el torito va quitando no alcanzo a ver bueno pero lo que les quiero decir es que les agradecemos que siempre nos miren y que sigan disfrutando de más videos de su canal El Salvador en el Campo hasta la próxima y